hola amigos si te gusta este dibujo pues mira este vídeo este vídeo dibujaremos a pinocho espero que les guste y empecemos vamos a empezar vamos a ver cómo empiezo a dibujar a pinocho papá decía me gustaba cómo se expresa la pinocho aquí lo vamos a poner ahí estamos aquí ahí empezamos me dio mucho espacio vamos a dibujar a pinocho porque me gustó me rica como como fue toda la historia de pinocho muy bonita ya la he visto como unas tres veces creo si no estoy mal tres veces es bastante bueno y la sigo viendo tres o cuatro no me acuerdo pero quedó muy bonito como quedó a ustedes les gustó la la película bueno está muy bonita se las aconsejo y que le iba a decir aquí le estoy dibujando a su su cabello pero su cabello iba haciendo como ramas con una parte de las raíces si no estoy mal está muy bonito me gustó a ver qué te parece a ustedes no los dejan en los comentarios estamos y acá ahí estamos los ojos se los vamos a poner kawaii como toda navidad dijeron ya voy a eliminar esto por qué vamos a limpiar el dibujo ahorita para que se me ve más más estético puede usar el borrador pero no sé me gusta entretenerme acá me gusta el perder el tiempo dijeron pero no es el tiempo es que uno les gusta se siente más unido uno con el dibujo y dije a ver que se escucha bien cortico que hay música de fondo pero jajaja acá le vamos a hacer la cosa de los oídos una barriza como como decía papá pinochito acá le vamos a hacer los ojos kawaii como siempre sólo vamos a hacer la nariz si dejemos el hoy se mira bonito aquí una línea aquí otra Aquí los ojos le vamos a poner Los ojos así Perfecto Ah, perfecto, ya se va apareciendo Pinocho A ustedes me cuentan Si sí o no Ahí está el otro Su boquita está muy chistosa Así como muy alegrita Ay, papá decía Es como cuando uno quiere Cuando los papás quieren Que se parezcan los hijos Pequeños a los grandes O a revés Y no los acercan como son Vamos a ver, acá Sí, con una sonrisa Toda coquita Y ir Y después el papá se dio cuenta que es cierto Que le dijo a Pinocho que Sea él mismo Él que sea Pinocho, no sea A su hijo Que se había fallecido Ahí Ahí estamos Oh, se está viendo bonito Otro aquí Oh, se ve hermoso Acá, ahí estamos Pensé que no me iba a salir Y se va saliendo Si les gusta Ver estos videos Pueden síganme O no sé Qué hicieron para llegar acá Jeje Vamos a ver Porque ni yo sé Cómo empecé a hacer Estos videos Vamos, ahí está Ya se ve la parte Pinocho Y las cosas No, ahí estamos Y tal vez el cuerpo Mi cuerpo era como un Caparazón Si no estoy bien Si no estoy mal Dijeron Y después bajaba así Como En su corazoncito No Corazoncito Algo así Y después Se venía así Como la ramita Le vamos a poner Un brazo Se lo agrandamos Un poquito Ahí está Otro brazo Ahí está Se lo volvemos a agrandar Jeje Bueno, muy bien Muy bien Ahí está Ahí está Y Tenía Una parte De El brazo Ahí estamos Vamos a ver No me salen muy bien Los dedos Pero Vamos a intentarlo Jeje Son delgaditos Los de Pinocho Es algo Así como Oh Bueno, seguimos Disculpen Jeje A veces hago unas pausas Y Acá Seguimos haciendo Sus deditos Ay Ay Dijeron Ahí estamos Otro dedito Como por acá Así Como que se dio La manita Y la otra Aquí Oh Papá Decía Y ahora Como lo decía Ahí está Y la cancioncita Que se cantaba Ahí sí Está Su bracito Aquí se lo vamos a componer Por si No les gusta O la parte De aquí Creo que Se la había hecho Así Redondita Así como Ahí está No importa Si no se ven Bien los trazos Porque Los trazos Porque Así es Así son Los dibujos Tienen que aprender A A A ver Los dibujos Que no son Tan perfectos Y A la vez Llama la atención Ahí estamos ¿Qué más le puedo hacer acá? Ahí es cierto Su cuerpito Vamos a abrir No Su cuerpito Mejor Así Mira Risa Que el eje Muy pequeño Esto Le vamos a quitar Donde está el corazón Porque no cuadra Muy bien Le vamos a ver El cuerpo Mejor Papá Decía Incluso Me están ganando Ganas de irla Otra vez Jaja ¿A que sí? Papá Decía Ahí estamos El cuerpo Y ya está Perfecto Ahí Aquí tenía Como Una cicatriz Que era el corazón De vivía el grío Ahí estamos Es el corazón Y ahí vivía el grío Y ahí muere Jaja Ahí No muere pues Pero Ahí es donde Donde Ay como le iría Jaja Ya me Ya me perdí Ahí es donde 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 guarda Cuando fallece el grío Ahí es el grío Y lo mete acá Porque era muy importante Para su vida Lo aprecian mucho Y era su casita De él Espero que les siga gustando El video Como se mira Y si No les gusta Me dicen siempre Vamos a ver Acá estamos Acá vamos Ay Disculpen Es que se escuchaba Algo de ruido Y la música Ti 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 Jaja Jaja Hagámosle así Los dedos Porque no me acuerdo Como era Jaja Vamos a ver Vamos a intentar Los deditos Muy bien Salen esos deditos Esta Sigo viendo Que es Pinochito No Pinochito Lo hició Jaja No hay quien sale Esos deditos Pero acá Estos dedos Le enseño Cómo los hice Y si les gusta Síganme Como siempre Que no me convence Esos deditos A la frente Les puedo hacer Uno Aquí Uno así Otro Aquí Otro Aquí Y otro Tipo Así Ahí estamos Solo de maleformita Porque no quieren salir Hijo Miro Mi manita Jaja Que raro Que no me quiera salir Vamos a intentar Ahorita Vamos a salir Mi manita Cuando no pueden dibujar Las manos Solo miren Su mano No va a quedar Perfectamente Pero Más o menos Mira Sus articulaciones Más chiquito Ahí está Perfecto Y aquí Le vamos a dar Unas formitas Vamos a traer El borrador Dijeron Que lo vamos a hacer Más chiquito Ahí estamos Oh si 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 Ahorita Para que se vea Así como Las manitas De Oh Le vamos a poner Una línea Así como Bonda Así como Bastadito Así Ahí está Y aquí Le vamos a poner Como que los dedos Están Torciditos Me gusta más Esta mano Que la otra Lo que puedo hacer Es Eliminarle Esta mano Lo suprimos Y copiamos Esto Ya que La otra No me gustó Si no Le sale En la mano Y acá Y lo Doblamos Así Ahí Disculpe Ahí Mero Y lo Lo rotamos Por si No le sale Así Y ahí Si se ve Oh Perfecto Cuando No le salga Una mano Y salió Dos veces Mil veces Pude dibujar Una Pero la otra No me salió También Papá Decía Papá Decía La risa Pinocho Si es que se me da Agurito Porque es Kawai Estamos Dinos Si no Otro Acá Y acá Ahí estamos Quien dijo Miedo Ya vieron Solo que Este pie Se mira Más grande Va Que el otro Suele pasar A veces Vamos a Eliminarlo Aquí Y le vamos a Poner Porque Ya no puede Más grande Que el de acá Ahí estamos Ahí estamos Bueno Está eliminando Limpiando Vamos limpiando Acá Ahí estamos Y acá Tiene como una Bendita El pobrecito Así como Me caí Cuando se quemó Aquí se acuerdan Esa escena Que se quemó El pobrecito Daba tristeza Daba tristeza Ver al patujito Ahí estamos Y aquí le vamos a Poner Unas vendas Ahí está Suficiente Y va a estar aquí Como un nudito Porque las vendas Ahí está Oh Vamos a limpiar Aquí Para que se una Esto Esta parte Que no se ve También El círculo Y después viene El otro Y se mete Aquí Ahí está Ahí está Vamos a limpiar En Acá también Le tenía Como algo Ahí está Ahí estamos Acá estamos Ahí Papá Papá Vamos a ver Aquí Vamos a pintarlo Los ojitos Le vamos a hacer Los ojitos Eso es lo que me gusta hacer Hacemos los ojitos En la parte de acá Estamos Aquí otro Así como que Si les gusta Se suscriben Y vamos a comenzar A tapar Todos los Los Ahí el cuello Que no se lo iba a dibujar Ahí está Oh Vamos a hacer la mano Le podemos poner Como nada No Ahí estamos Vamos a comenzar A cerrar Todos los lugares Que nos faltan Sellar Porque ya lo vamos a pintar Te lleva ¿Cuánto tiempo? Ah bueno 17 minutos Vamos bien Pero ya lo estuviera Pintando ¿Por qué Spinocho? Necesita más tiempo Vamos a ver Ahorita le vamos a hacer Un cafecito Era como amarillito Aquí no estoy mal Ahí miren A ver si es Pinocho Colores de Pinocho Oh Va a comenzar A pintar Todos los lugares Donde llega Este Pinocho Ahí Aquí no Siempre falla Más de algo Y te vamos Bueno Vamos a seguir Estábamos pintando Aquí no estoy mal Acá Ahorita vamos a pintar Todo normal Vamos acá En la parte de acá También a pintar Esta es donde están Las vendas No están las venditas Donde se quemó Pinocho Bueno Tenían en los dos piezas Ahorita que me acuerde Porque se las quebraron Le vamos a dibujar El otro Si porque se las quemó Las dos Si las dos se las quemó Yo que me acuerde Ay perdón Yo que me acuerde Fueron las dos Si las dos fueron Que más Vamos a hacer la otra ¿Por qué? Ay no Me quemé Mis patitas Bueno Él no sabía Este es un niño Todavía Ay Si te gustan estos videos Sígueme Aquí vamos A Ay Qué bonito Se ve Pero no Cosas más pequeñas Cuesta Pintar Y no quiero No quiero No quiero ponerle Como más grande El zoom Porque si no No aprecian ustedes Cómo voy en el trabajo Y a veces Cuando uno hace eso Como si se loquea O no Bueno En mi caso Yo siento que me loqueo Cuando miro un video así Prefiero que estén trabajando Tranquilo Encima de cada uno Para que se Sienta cómodo Uno Viendo todo lo que hace Y donde Donde pinta Donde borra Ahí estamos Este es Ay no La lengüita Es la rosadita Ojo Sí Rosadita Tiene que ser ¿Verdad que sí? Para que se mire así Como que Ay qué hermoso Qué hermoso Digo Y le vamos a poner Ay ya sé Qué hacerle Le vamos a poner esto Así Como que Kauai Así como que Ay qué hermoso Ay qué hermoso Pinocho Ahí está Pero te lo vamos a aclarar Más porque siento Que no resalta Ahí está Ahí está Dijeron Ahí está Acá Acá Ay qué hermoso Ahí se ve mejor Ya vieron que Poniéndole su estilo Se ve mejor Aquí Ahí estamos Ahorita Le vamos a Lo que quiero hacerle Es que quiero hacerle Unas cosas Pero no sé Que se va a ver bien Bueno Ya lo vieron Ustedes Ya lo habían terminado Pero aquí en el proceso Uno va pidiendo Que le pone Que no le pone Que le quita Vamos a Vamos a seleccionarlo todo No Primero vamos a agarrar el color El color Y vamos a A oscurecer Porque no es el mismo Ahí está Ahí está Creo que ahí está Más ahí Ahí está Para que no Ahí estamos Y ahorita le vamos a hacer Las vetas Las vetas De las Las vetas De Las vetas Las vetas De la madera Para que se vea Como que es Bueno Es madera Vamos Sí Ahí está Ahorita agarro el pincel Y le voy a Hacer Le vamos a tratar De Se escuchan unos perros Los lamento Y Acá estamos Y le vamos a poner El pincel más chiquito Le vamos a poner las vetas Así como que O Lo que Pinocho era Así Para que se vean las vetas 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 Dijeron Vamos a ver Ahorita le vamos a intentar Aponer todo esto Vamos a ver Que tal Como queda Así como que Es madera Como que Aquí estaba La cosita Vamos a iluminar Aquí Las maderas Acá le vamos a poner Igual Así como que Ay No Mucho se mira Aquí Esto La madera Igual Como que Se ve Así Así Otro Aquí Otro Aquí Otro Aquí Otro Aquí Y otro Que se ve Así como que Me acuerdo yo Que tenía Nada de estómago Otra 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 Betitas Aquí Son líneas Y yo les Le daba Un betita Un círculo Las vetas Son como Círculos Así Para que se vean Como es Como madera Igual los ojos Me acuerdo yo Que había Un tipo Que mucho Chistoso Papá Y otro Acá Como No me hace Pero es como Beta Para que se vean Aquí Como que Este Como que Fue de Dragon Ball Alara Y aquí Otras Betitas Otras Así Como Otras Así Papá Mi patita Decía Vamos a quitárselo Vamos a ver Como se mira Oh Que hermoso Se ve Ya vieron Igual con la nariz Vamos a hacer lo mismo Acá Acá Así Para que se mire Como madera Y Ahí estamos Como pueden ver Ya está cambiando Acá le vamos a Agarrar la cosita Y le pintamos El fondo Igual El cuello Ahorita Le vamos a poner Unos 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 ¿Cómo se va? Le vamos a poner Ahí estamos Le vamos a poner Sombras Unas sombritas Para que se mire Algo kawaii Como que la luz Viene así La oscuridad Y la luz Viene de este lado A revés Se lo dije Pero Esa es la idea Dijeron Acá estamos Ahí está Acá le vamos a hacer Igual Para que se vea Aquí Ahí estamos Le vamos a dar Le echamos Los mismos colores Que dicen ustedes Si le echamos Los mismos colores No hay problema Que le use las betas Porque Le da un buen tono Un tono Hermoso Aquí vamos Ahí estamos Si les gusta Dejen su comentario Acá igual Le vamos a poner Unas Aquí atrás Para que se mire Un poquito De profundidad Otra vez Ahí estamos Y otras aquí Para que se vea Un poquito Como aquí Ahí estamos Y echamos Echamos Y que le echamos Atrás de las betas Se ve mejor Que le da como Profundidad Y más Simetría Simetría De pusir O volumen Ahí estamos No hagan caso A lo que digo A veces A veces solo Porque Panokeame callao Ahí estamos Acá Ay Ahí me confundí Pero nos componemos Control Z Ahí estamos Vamos a Eliminar Estas Estas líneas Que hice Rayo Todo Y Vamos a seleccionar Una puntita Y que se vaya Todo Todo lo que no nos sirve Acá no agarro Esta Pero Lo podemos Eliminar Ahorita Lo que vamos a hacer Es el frío Para que se me ve Más bonito Más hermoso Este pinocho Si valió la pena Dibujalo Me gustó Le vamos a hacer Lo mismo Y vamos a ponerle Frito En unas partes Para que no se me Están saturados Para que se me Están Más tan Satura Y vamos a ponerle Un poquito De frío Un poquito De brillo Aquí Para que resalte Un poquito Espinochito Igual aquí Ahí estamos Agarramos El color El color Base Que es Espinocho Y luego Aclaramos Un poquito Ahí estamos Y le ponemos Ching 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 Y cuando quitemos La línea Si no le gusta Solo lo cambiamos Ahí estamos Le vamos a poner Más líneas Porque siento Que le falta Abrío Aquí ven Los deditos En este dedito Un poquito De una patita Otra patita Aquí en la piernita Siento que le falta Y un poquito En el tracetito Ahí estamos Solo para que No se mide Es bonito ponerle Britos Me gusta cuando Una cosa Brilla Aquí estamos Respirando Ahí está Mucho Solo para que Se mide Que la madera Brilla Aquí También nos faltó Y también Aquí en el rostro No le pusimos Aquí Como que Como que Que onda Ahí Ahí estamos Y aquí otro poquito Ahí estamos Ahora vamos a colocar Tic Tic Ahí estamos Donde nos faltó Antes que quité el pincel Ahí la nariz Ahí esta nariz No Aquí Ahí estamos Vamos a rayarlo Todo otra vez Aquí está Todas las líneas Que le puse Que no me gusta Porque nos ayudó A hacer un brillo Y si no nos gusta Ahí está Perfecto Se ve mejor Pinocho Ya vieron Lo que podemos hacer Es unos britos Así Porque es madera Es como Es Pinocho Dijeron Ahí está Ya vieron Que tal les parece Estos Trucos Y nunca se digan Ay no me va a salir Porque si salen Cosas bonitas Aunque ustedes Digan que no Miren Mío Ya salió Ya salió Pinocho Dijeron Ahorita le vamos a poner Más Frío Ahorita Con el gotero Agarro el color Blanco Y le vamos a poner Aquí como Que se ve más Hermoso Si Solo le vamos a agrandar Un poquito El pincel Porque siento Que está muy Fino Así Y así Está muy grande Y así Ahí está Igual Con aquí Un brillito Así como Que Como que Tiene Brillitos Me gusta Ponerle Brillos Me gusta Que las cosas Brillen Así Da como Limpieza Esa Armonía Hay aquí De uno Y otra Por esas franjas Bien bonitas Acá igual Ahí está Que hermoso Aquí como que Brilla Como que es redondo Igual La patilla Le vamos a poner Un poquito De brillo Ahí está Y pinocho Feliz Y la boquita No le hemos Puesto Oscuridad Necesito Un poco De oscuridad Ahí estamos Agarramos El color Base De la boca Y lo vamos a Oscurecer Más Ahí Para que se me Un poquito Oscuro Ahí está Oh Aquí Y este Que no agarra Ahí está Suprimir Ahí está Que tal Les ha parecido Pongámosle Falta una cosa Pero no Usted no me van a decir Y vamos a ver Yo ya sé Que Yo ya Chequé Acá Y Es que Quiero cambiarle Unas cositas Aquí Ahí estamos Y vamos a agarrar El color Base Color base Disculpe Y vamos a Eliminar Unas líneas Que no se Que no se Mientan bien Porque Es pinocho Pinochito Ahí estamos Estamos Limpiando Un poquito No también Pero hay Unas líneas Que no van Que no van Con pinocho Que más Le puedo hacer Una raíz Ya me acordé Este tiene Una raícita En la cabeza Disculpen Ya llevo Como media hora Pero Ese es El truco Dijeron Va Aquí Pinocho Como una ramita Tiene aquí Así en el pelo Así como Tinc Tinc Una raícita Y después viene Chiquitillo Después viene Porque esta era Una parte De la Era Era una parte De De la raíz Que hicieron La cabeza Que me acuerden Y si no se acuerdan Miren la película Dijeron Ahí estamos Y aquí Le vamos a poner Ahí Bien que me acuerdo Yo Vamos a hacerle Como que Es una raíz Ahí está Sí Así como Pinocho Ahí Dejémoslo Que más Le puedo agregar Una sonrisa Ya tiene Su sonrisa Pinocho Bueno Lo que me faltaba Era Era Como una sombra Era como una sombra No vamos a la sombra No se verá Si se ve Así Ahí Ahí estamos Ahí sí Es una sombra Porque va a agarrar Sus brazos Vamos a agarrar El color base Del fondo Le bajamos Opacidad Y Ching Ching Ahí está Vamos a ver Como se mira Si no ahorita Lo componemos No hay problema Le vamos a bajar Un poquito La opacidad Porque si no Que está muy Muy fuerte Para mi gusto Vamos a agarrar un poquito No Ahí Ahí estamos Ahí estamos Y vamos a Pinocho Ahí fue esto Ahí está Ya terminamos Y nos vemos Hasta un próximo video Disculpen Si me confundo Es normal Es normal Porque estaba Dibujando Y Viendo Qué más le ponía Y Ahí estamos Nos vemos Suscríbanse Y chau Hasta el próximo video